Así que le decimos a Daniel Pandolfi, presidente de Ferro, que creo que nos está escuchando, que 91.80 es el triunfo parcial de la Argentina, minuto 31 para el final. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y en este momento más todavía. Sí, sí, bueno, muchísimas gracias por el llamado. Acá en Ferro esto lo vivimos doblemente, acá con todo un grupo de gente, porque obviamente Luis Escola es un hijo de electo acá de la casa, así que cada vez que juega él estamos todos pendientes. Ni más ni menos que Escola, ¿no? Ni más ni menos que Escola. Aparte, pensemos que Ferro ha sido el pionero de la Liga Nacional, con Leonel McNudel, Miguel Cortijo, lo de Escola Mario, Escola Padre, Luis ahora. Bueno, Daniel, qué tradición, ¿no? Sí, sí, es un equipo con tradición, obviamente, con una guía, un guía que fue Leon McNudel, que fue el creador de esta Liga Nacional, así que, bueno, la verdad que Ferro está ligado al básquet de siempre, ¿no? Bueno, por nuevo el triunfo, Daniel, te comento, minuto 27 para el cierre. Bueno, esperemos que todo siga a los causas naturales. Bueno, al margen y en medio de todo eso va a haber un partido de fútbol el viernes 19.05 en Río Cuarto. Aquí nuestra ciudad está muy convulsionada por lo que es el boom de estudiantes en estos tiempos, jugando en la categoría que hasta el momento nunca lo había hecho. Bueno, ¿cómo miran ustedes como club, como Ferro, esta cuestión de, bueno, viajar a Río Cuarto, jugar con estudiantes? No ha sido un buen comienzo para ustedes tampoco, ¿no? No, no, el comienzo no está en un archivo al esperado, eso es verdad. Y bueno, con la expectativa, aparte con la alegría de necesitar un nuevo lugar. Estudiante hace rato que estaba peleando por un lugar acá en la categoría y lo ha logrado. Ha arrancado muy bien, es un equipo que yo lo he visto, es un equipo muy sólido, que creo que el local se fortalece. Bueno, vamos obviamente con la expectativa de sacar el mejor resultado, de ganar, porque necesitamos ganar para revertir un poco nuestra situación. Pensemos, Ferro, lo que ha sido en los 80, quizá un poco es volver a eso, ¿no? Pero en la presidencia de Santiago Leiden, que fue, como se decía, el club de la clase media argentina, ¿no? Donde había una actividad social tan importante, campeones en el voleibol, en el básquetbol, en el fútbol, y con aquellos años de Timoteo y compañía, ¿es nostalgia, es ganas de volver a ser, de volver a ser hasta como club, de movida social y también a nivel deportivo? ¿Cómo se mira un poco ese lado y, bueno, lo que ha sido ese tiempo tan nostálgico, de tanta alegría, no? A ver, ese tiempo es casi irrepetible. Ferro tenía, la clase media argentina estaba en otra situación económica, Ferro tenían 45.000 socios, ahora tiene 20. Así que es muy complicado volver a esa época. Aparte, es un fenómeno muy especial. En ese momento estaba el gol en el fútbol, las nubes en básquet, el asco en volei, es decir, que Ferro era la elite de lo que era el deporte nacional, por lo menos en esos tres deportes. Y es un momento muy difícil de concreción, esa es la realidad. Pero bueno, obviamente, con todas las precauciones del momento para no volver a pasar por lo que Ferro pasó cuando se cayó la clase media en su momento, nos cuidamos muchísimo con los gastos, con las cosas, somos precavidos, es decir, no cometemos ninguna locura para poder ascender con el fútbol, pero bueno, ya vamos a tener algún resultado seguramente deportivo. Bueno, 94.85, Daniel, te lleva un poco más de tranquilidad, ya 48 segundos para el cierre, si todo se mantiene como se mantiene, va a ser semifinalista de la Argentina. Hoy Ferro, ¿cuántas disciplinas tiene el club? ¿Cómo es un poco la vida diaria? A ver, Ferro, junto con Gimnasia de Gimnasia de Buenos Aires y con River, son los tres clubes que tienen mayor cantidad de disciplinas federadas, por lo menos en Capital Federal, y debe ser también del país. En total tenemos 32, de los cuales competimos en la máxima categoría en 31. Solamente hay un deporte, que es el fútbol, que está en una segunda categoría. Después todo lo demás está jugando, por lo menos acá en Capital, en las primeras categorías, y con resultados, campeones en campo, en el año pasado campeones en volei, bueno, en básquet, en la Liga Nacional, una despareja Liga Nacional, en el año pasado salimos terceros de San Lorenzo de Instituto, es decir, sigue siendo el mismo club multideportivo de siempre, pero bueno, que ha llornado a los tiempos actuales con respecto a los temas económicos. Bueno, por 10 la Argentina, Daniel, quedan 48 segundos, panorama positivo. Te hago las últimas, uno dice Baricio, Mario Gómez, Cooper, Garré, Roquia, Croco, Mársico, Cañete. De esa época, ¿cuál es futbolísticamente para vos el ídolo máximo de ese ferro? A ver, el ídolo máximo no quiere decir que sea el mejor jugador, el ídolo máximo obviamente es Cacho Sacardi en 5. Cacho Sacardi, claro, lógico. Ese es el ídolo máximo del club, así como en el básquet de Miguel Cortijo, y obviamente la proyección de Luis Escola ha sido 10 veces mayor que la de Miguel, pero bueno, en el club, dos veces como ese, no sé si pasará a lo menos en el cuarto, que quedan figuras que no deben ser los mejores deportivamente, pero que son los que más se han quedado en el club. Y obviamente Cacho es el ídolo, sin embargo, Alberto Mársico, Alberto Mársico ha sido el mejor jugador que ha vestido la camiseta de ferro, ¿no? Bueno, Daniel, va a ganar la Argentina por 10 frente a Serbia, la verdad que es una gran alegría. Imaginamos para ustedes lo que es, ¿no? Porque tienen a Luis Escola, que bueno, es un poco el emblema de nuestro básquetbol, acaba de terminar el partido, así que semifinalista de la Argentina, qué buena noticia. ¿Cómo se vive, no? Con Mario Escola y compañía, papá de Luis, y una gran feligresía de un club, bueno, que es quizá el más grande que tiene esta primera nacional. Atamos todo y seguimos el básquetbol y el fútbol. Gracias, Daniel, por tu tiempo, ¿eh? Bueno, y nos veremos ahí el viernes, entonces, en el cuarto. Así que nos vemos ahí. Muchas gracias por el llamado. Bien, Daniel Pandoffi, presidente de Ferro. Ahí está. Era hacer una nota mientras la Argentina estaba poniéndose un pase a semifinales. Esto es un batacazo inconmensurable de la selección argentina de básquetbol, y ahora estamos poniendo unos días entre la selección argentina y la selección argentina de la selección argentina. Gracias por ver el video